hola a todos bienvenidos a saling with lucas les quiero decir que este vídeo es un poco entreverado porque aquí está la segunda parte del viaje que hicimos desde juan la casa en el velero renegado hasta colonia porque como saben les estará apareciendo por aquí o está en la descripción al link de la primera parte que fue el de boca del cofre a juan la casa a puerto sauce y ahora está la segunda parte que es desde juan la casa a colonia para quien no sabe yo vivo en rosario y comenzó todo con el traslado desde rosario hasta juan la casa bueno pues ya llegué a juan la casa ya tenemos todos los papeles listos acabo de salir de prefectura ya está todos los papeles listos y ahora ya vamos ya estamos todo todo pronto para salir rumbo al silent living fest ya zarpamos de aquí de juan la casa ahí se ven todos los barcos los que están en borneo bueno ahora les seguiré contando dentro del puerto había una calma total pero al pasar la escollera habían entre 30 y 40 nudos de viento el día que la verdad estuvo muy bueno habían olas bastante grandes a pesar de ser el río la plata habían bastante solas y como tuve que ir todo el tiempo al timón no pude grabar muchas tomas más que al principio que no estuve el timón haber estado unos 15 minutos estuve organizando cosas del barco y eso entonces no pude estar en el timón no he podido grabar antes pero ya hemos llegado hemos arreglado por ahí detrás está el copérnico dolor allá el gipsy que quedó amarrado ahora tenemos que reforzar un poco las amarras con más cabos y por aquí las chicas de soltando amarras soltando amarras oficial que les voy a estar dejando el instagram por aquí y por la pantalla buen día aquí estamos en el club náutico de en el chat club de aquí de colonia y estamos ya todo listo son casi las 10 un poquito son nueve y media más o menos y ya está todo listo para ahora para el silent living fest pues miren ahí está el club detrás está el copérnico doblón por así y bueno ahora les seguiré contando estamos a punto de comenzar el silent living fest la segunda edición de aquí de colonia del sacramento por la noche el sábado hicimos una fiesta en el restaurante chatín del club náutico de colonia alegría marinero alegría marineros hoy ya estamos a sábado es el penúltimo día estamos a la noche de sábado de silent living fest y bueno aquí estamos en la fiesta que es el sábado de noche luego de todo eso la continuamos en el copérnico doblón alegría marineros hoy ya está en el copérnico doblón alegría marinero hoy ya está en el copérnico doblón en el copérnico doblón y ah 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 y y y y y y y y